¡Vete al Diablo! Hola a todo el público de Las Pepas, bueno quiero contarles que nos encontramos acá en mi estudio haciendo fotos para Vete al Diablo, con un modelo realmente con muy buena onda, con muy buena presencia, que lleva muy bien esta ropa y nada, fondo liso, básicamente destacando la ropa que está tremenda y coincidiendo la misma línea, la bajada de línea que tiene la marca ¿no? ¡Suscríbete al Diablo! 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 ¡Suscríbete al canal!